Es un buen día, el pase ¿Qué tal amigos? Recuerden que estamos en Buenos Días Santo Domingo para esperarlos Corjito Flores está aquí con nosotros Porque con él vamos a invitar a uno de ustedes a que sea el futuro asistente En el segmento de cocina con Corjito Flores Así que 0997468869 Pero... No se olviden, bailoterapia, algo interesante Vamos a estar aquí con nuestros amigos de la Escuela de Baile Jam Practicando este baile tan emocionante No se pierda Además, quiero comentarte en mi querido Jorjito De que nosotros estamos invitados Porque sortearemos un ramo de flores Con la mano de nuestro querido Juanito Jiménez Todo esto y mucho más en... ¡Buenos Días Santo Domingo! ¡Buenos Días Santo Domingo! Hoy, 8 horas Solo por Majestad Televisión Todos disfrutando Hay que...